Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos. Signa de Capri, si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques en Google o en YouTube la magia del caos para que tengas una idea más o menos acerca de este sello que voy a sacar al final de este vídeo. Y Signa de Capricornio, al final te aparece una miniatura que dice activar sigilo. Pero le das y te lleva directamente a la explicación que doy de cómo activarlo. Vamos allá. Las cartas que te quedaron. Te estás alejando de mucha gente, signo de Capricornio. Sí, te estás alejando de mucha gente y cuando, a ver, vamos a tener en cuenta de que tú eres un signo de tierra súper fuerte y súper poderoso como esencia representado por semejante entidad con un rey de copas, esto ya viene a ser una obsesión hacia qué? Hacia tu bienestar, hacia priorizarte siempre, ante todo estoy yo, está mi bienestar, está mi paz. Y hay mucha gente que dice eso, ay qué egocéntrico, ay qué arrogante, pole, que cunda y que abunde. A ella le gustaría a mucha gente priorizarse, a ella le gustaría a mucha gente aquello de decir, si no me viene bien, yo no lo hago, eh, y con toda la paz del mundo, sin reproches, sin nada. Sin aquello de, ay me siento mal, no, no, me he ido y también, ole yo, pues eso, ole tú. Veo que algunos de vosotros a lo mejor estáis recibiendo noticias de tierras lejanas o estás organizando quizá un viaje o algo así, pero esto es verdad, te veo ayudar. Eres una persona mejor a la que le gustan los animales, que le gusta la tierra, que le gustan los eventos, aquí tengo un grupo de vosotros al que le gusta la música clásica o sencillamente esa música, vamos a decir, con buena vibra. Vale, por lo tanto, tan malo, tan malo, esto no, no es, vale, esto es fantástico. Te gusta ayudar, pero cada uno en su casa, vale, sí ayudas, pero aquello de, bueno, no te voy a adoptar, oye, te ayudo, pero al fin y al cabo, búscate la vida. Es que, es que es increíble, es bastante bueno, pero que aquí probablemente hay una persona que se quiere comunicar contigo, que quiere reavivar cierta chispa, a lo mejor que ha habido hacia contigo, mediante un gesto, un mensaje, lo que sea, un roce, no sé. Como digo, en estas lecturas me estoy enfocando en tus energías, signo de Capricornio, pero si aparece algo más, claramente yo te voy a decir, de momento es eso. Te veo querer alejarte, que algunos estáis soñando con alejaros de algo, de alguien, de una tierra, de un empleo, aplícala a tu situación. Te ha caído la carta de Sagitario, la casa número 9, que van a ser, pues eso, la casa de la espiritualidad, los viajes largos, la filosofía de vida, y vaya, que si has cambiado signo de Capri. La carta del juicio, el 4 de copas, y la carta de Tauro. Mira, cuidado, signo de Capricornio, con que regrese cierta gente, con ciertas palabras, ya dejando a un lado, si eso es cierto o no, lo que están diciendo, porque eso es otro asunto, y que te hagan bajar de vibra. Porque, hombre, de un rey de copas a un 4 de copas, vas a decir, ya, pero es que yo soy tierra. Vale, perfecto. Pero eres los cuatro elementos también. Tu estado emocional. Vale, cuidado, porque aquí hay un bajón notable. Muy notable. De un rey de copas a un 4 de copas, no tiene por qué pasar esto. Te me tapas el ombligo y arreando. Y ya está. Porque aquí tengo las energías de Sagitario, de cierta persona, que quizá lo que te he dicho antes, alguien que se quiere comunicar contigo, esta persona, pues está regresando para una reconciliación, vamos a hablar, ta, 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 ti, ti, ti. Y quieras o no, con esta persona puede que tengas una conexión especial, porque veo el flujo de energía y de sentimiento, hasta incluso puede de fluidos corporales. Pero la verdad es que no lo veo. Pero bueno, en el caso de que sea así, yo veo que aquí hay una persona que está en un compromiso, esta persona tiene una relación aparte, como si es un algo laboral, que está súper ahí como en plan priorizar mi situación laboral. Ahí está tu espejo, ahí está tu espejo. Si alguien aquí prioriza algo antes que tú, al menos, pues yo que sé, que me tomes en serio, tampoco te estoy diciendo que me lleves ahí pintado en el coche, no, pero que te tenga en cuenta, hombre, es que es lo suyo. Pues ahí ya está tu examen, ahí está tu hoja de examen. Eso que te has ido diciendo hasta ahora, no, porque ahora yo y después yo y... Ahora, ¿ahora dónde está? Ahora dónde está? Esto es tu hoja de examen y esto es así siempre, porque esta situación es por karma. Esto de priorizarte es tu otra cara del karma. A lo mejor has estado en unas situaciones doblegado, has estado en unas situaciones en las que la gente te ha quitado el poder. ¿Por qué? Porque eres esa casa del yo puedo, la casa de la autoridad, la casa del poder, del dominar. Hombre, es el diablo, por Dios. Por lo tanto, tu karma es arrebatarte todo eso para que tú lo recuperes de manera espiritual, emocional, sana, que digamos, ¿vale? Por karma. Y ahora te has recuperado, o espero que estés así o que estés en ese camino, que lo estás recuperando. Pues ahora viene una situación, tu hoja de examen del karma, para que le den ya con esto carpetazo, porque ya después de la energía del juicio viene la carta del mundo, que es el cierre total, por equilibrio. Aprender algo espiritual. Si tú estás en esta situación y hay alguien a tu alrededor, como si es un libro, consulta y pregunta. No te dejes llevar por esta situación. Todo esto está pasando por voluntad divina, que digamos. Todo esto está ocurriendo por una causa mayor. Para la gente que no le cree mucho, no llega a creer ni Dios ni nada. Bueno, en fin. Total, disculpa. Esto es por una causa mayor. Por lo tanto, por algo está pasando. Y justamente la casa de Sagitario, la espiritualidad y todo este tipo de cosas, con el equilibrio. Con el equilibrio. Que claramente hay una persona, para muchos, hay una persona a tu alrededor, que esta persona está guiada para decirte algo. Muchas veces tú estás, yo que sé, que le das mucha vuelta a la cabeza y hablas con una persona o no hablas. Y te dice eso que tú necesitas escuchar como si es en la radio. Escuchas algo y dices, hostias. Todo va conectado con todo. Por mucho que digamos, uy, esto es el mundo de las maravillas. Pues sí, es que es así. ¿Vale? Por lo tanto, signo de Capri. Se dice un signo de Capri. Me disculpo. Esto viene como examen. Y no es que te estoy diciendo que estás suspendiendo a la hora de cambiar de energía de un rey a un cuatro. No. Empatizas demasiado. O tienes en cuenta aquello de fíjate lo que me ha hecho esto y lo otro. Bueno, hazlo como te dé la gana. Pero vamos a cambiarlo. Fíjate lo que me ha hecho. Ah, fíjate lo que soy. Lo que he logrado. Lo que he conseguido. Como yo soy. Mírate al espejo. Eh, quiérete. Es que me duele la cara de lo guapa que soy. De lo guapo que soy. Soy la hostia en vinagre. Soy, ah, fíjate todo lo que he logrado. Te digo yo que este cuatro de copas ni se asoma. Ni se asoma. Porque ya estás aburrido de estas situaciones. Y si uno se aburre en un sitio, no vuelve. Pero por karma, muchas veces hace cosas inexplicables. Pero que esto está sanado. Esto es la hoja del examen. Esto es la hoja del examen. ¿Dónde está la clave? Tu casa cinco. Y esto yo creo que te lo he dicho en varias ocasiones. En varias lecturas. ¿Ves a tu carta natal? Para la gente que la ha hecho. Para la gente que no la ha hecho. La caja de descripciones. Te dejo una web para que te hagas una carta natal. Rápido, fácil y gratuita. Y solucionas qué cosa tú tienes ahí. En el cuarto chakra. En el cuarto chakra. En la casa de Leo. Tu casa número cinco. ¿Dónde cae? ¿En qué signo cae? ¿Y qué energía hay aquí? Para que entiendas un poquito esto. ¿Por qué? Porque a base de eso, tú vienes haciendo muchas cosas. Estás muy bien. Pero a la hora de tocarte el sentimiento. De tocarte la fibra. O sea, te veo aquí como de pequeño o de pequeña. Tienes una sobrecarga. Vas a decir, ¿no? Es que de pequeño he sido feliz. Bueno, puede que no sea tan de niño. Pero claramente se considera como la casa de la niñez. Tu niño o tu niña. Y hay una energía de sobrecarga. La carta del diez de bastos. Muchas veces digo, es el mártir. Y al mártir no se le reconoce como tal hasta después de su muerte. ¿Qué ha hecho? Pues matarse por los demás. Si es lo que quieres, pues no sé. Capri. Pero que en realidad, lo que viene ya después de esto, es la carta del mundo. Es la carta del gran cierre y el gran cambio de vida total. Es la libertad de cierta esclavitud. Porque esta persona está regresando. A ver, vas a decir, esta gente va a cambiar. A ver, y más si es una conexión espiritual. Te digo desde aquí. Y yo díame todo lo que quieras. No va a darse. No va a darse. No están hechas esas conexiones para darse. Para que estén juntas o juntos. Pruébalo. Pruébalo. Pueden estar juntas 15 días. El universo, Dios, como tú quieras llamarlo, siempre va a poner cosas para que se separen. Porque no está hecha esa conexión para ti. Ni tú hacia ahí. Es que no. Está hecha para tu espejo. Lo que hemos dicho antes. Para tu desarrollo. Para tu evolución. Para sanar tu karma. Si no, búscame un par de personas que tengan una conexión espiritual y que hayan estado juntas. Romeo, Julieta, los de Titanic. No se busca. Con un final tan así, ¿no? Por Dios, no. Pero que no es. No es. ¿Por qué no se está dando? Porque lo han hecho así. Lo han hecho así. Vamos a ver si uno de Capricornio. Un sigilo para ti. De verdad. Si es que uno está tan bien y vienen a fastidiar la marrana. Pero bueno, te tapas el ombligo. Y verás como esto no te va a afectar tanto, tanto. Vas a decir, es que es espiritual. Pues da igual. Porque tu conexión con el todo está tapada. El sigilo que te ha quedado de la luz. Pues claramente tú eres una persona que ya te digo que viniste a esta tierra para dar y traer luz. Y puede, signo de Capricornio, que por una cosa u otra, pues yo que sé, se te ha ido apagando la luz un poquito. Se ha ido, pues no sé, como un poquito hacia esa. Pero te digo que con este segilo vas a manipular tus energías y las energías de lo que hay a tu alrededor para darte luz. Capri, activalo varios días hasta que realmente veas que si estás bien, te sientes con fuerza y con poder liberado. Porque te vas a sentir liberado. Te lo digo yo. Si no, ya me dirás tú. Capri, esta ha sido tu lectura. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.